En conferencia de prensa, el seleccionador nacional, Fernando Santos, aseguró que Cristiano Ronaldo se encuentra bien, totalmente asintomático, aislado en un cuarto desde la noche de este lunes, cuando resultó positivo a COVID-19. Que el propio Ronaldo no tiene claro cómo contrajo el virus y que lo único que dice es que quiere jugar. A juicio del entrenador, no sería con la selección portuguesa que se contagió, pues en los últimos siete días se realizaron seis pruebas consecutivas y en todas, todos los jugadores resultaron negativos. Hasta el día de ayer, que Cristiano Ronaldo dio positivo. Será una baja sensible para el partido que va a disputar Portugal contra Suecia este miércoles como parte de la Liga de las Naciones. Cristiano Ronaldo es el tercer jugador de la selección nacional en dar positivo a COVID-19. Recordemos los dos casos anteriores, José Fonte y Anthony López. Actualmente él se encuentra dentro de la ciudad de fútbol, este complejo deportivo de siete hectáreas, que se encuentra en Oeiras, a las afueras de Lisboa. Allí va a permanecer hasta esperar los resultados de la nueva prueba. Se está a la expectativa, además, si Cristiano Ronaldo se podrá incorporar a la Juventus en los próximos días para disputar el partido contra el Barcelona como parte de la Champions.